Bien un video, estamos aquí con quien? Estamos aquí con Armando Saludando a Miguel Ángel Miguel Ángel vive Miguel Ángel vive E ahí quien está cortando el mitico formaggio piave Di Belluno, el queso piave de Belluno Como se debe, queso tentación Queso tentación Saigan, saigan, aquí en la Universidad Obrera Claro, claro Acércense, acércense Miguel Ángel Miguel Ángel, mira de dónde viene el arte L'arte italiana El queso es hecho de leche, leche de vaca De la Dolomitas Piave se llama Como río, importante que donde ganamos la primera Ganamos, más o menos Donde se ganó la primera guerra mundial Salimos perdiendo Pero, y es bueno, bonito y barato Bueno, bonito y barato Los italianos fueron de los que pusieron menos muertos Así que ganaron Yo tengo varias familias de Turra muertos Siete Siete, siete Compara, compara con los Ah, con América A ver si Compara con otros O con lo que pasó aquí en el continente americano Acá, acá pusimos millones Millones, sí Es del norte de las Dolomitas La montaña que son del UNESCO Al norte de Venecia Una hora y media de Venecia Es queso y carne Y esto es No es el, es viejo Pero se parece al queso parmesano Se llama parmesano porque está producido en Parma La ciudad de Parma Es parmesano, rellano Vegetarianos, vegetarianos A ver Es delicioso Papi, papi, el arcano ¿Quieres probarte? Ahorita Pásame, pasame Y ahí La te busque Con la obra del David Con Abraham Valverde ¿Y Guillermo dónde está? Guillermo más tímido Apóstate Y Miguel Ángel vive y vive Vive y vive ¿Y la cooperativa están haciendo ¿Cómo se llama? Cambió de nombre No, la cooperativa sigue siendo Tianquistli Ah Pero la unión de cooperativas Que participan Ah Se llama Tlayecanqui ¿Y qué significa? El guía El guía El guía Ah, perfecto Un grupo de cooperativas Se integra Para dar origen a Tlayecanqui El guía Ah, chingo, chingo Muy buenas Aquí, José Aquí en la Universidad La Universidad de Obreras Nos esperamos Cuidado, eh Cuidado, cuidado No se corta